Nos hemos acostumbrado, quizá demasiado, a verlos en las calles. Pasamos por su lado la mayoría de las veces, ni los vemos, pero por suerte no pasan desapercibidos para todos. En Cáritas, un grupo de personas formado por 60 voluntarios, dan su tiempo, trabajo y su cariño a ellos, los denominados sin hogar. Para ello, Cáritas Diocesanas de Córdoba cuenta con un programa para personas sin hogar. Estamos en la casa de acogida Madre del Redentor, que es el centro neurálgico donde nosotros trabajamos para coordinar el resto de los recursos que tiene y esto es una casa de acogida en la que se atienden a 40 personas que se encuentran en esa situación. Un alojamiento temporal donde se atiende a las personas de forma integral en función de las necesidades concretas de cada una de las personas. Complementa a este programa para personas sin hogar el dispositivo de atención nocturna, UbiSocial. Se trata de un vehículo que coordina a un técnico junto con voluntarios y que sale a la calle los lunes, miércoles y viernes para atender a aquellas personas que bien no pueden acceder a los recursos residenciales que hayan en la ciudad de Córdoba por muchas circunstancias y que se encuentran en situación de calle. A través de un recorrido con esas furgonetas van a ir acercándose a ellos para proporcionarles las necesidades que podemos ofrecerles en este momento. Ya se acerca el frío, saco de dormir, manta, ropa, algo de comida, normalmente suelen llevar caldo, leche, bocadillos dulces y sobre todo la cercanía y el poner el corazón que late en lo que nos marca Cáritas para que estas personas se sientan reconfortadas dentro de la terrible realidad que tienen. Onda Mezquita ha vivido con cinco voluntarios, una de las tres salidas semanales que realizan y hemos comprobado el cariño que ponen en esta labor en la que no miran el tiempo y el esfuerzo que dedican, solo miden la ayuda que pueden aportar a las personas sin hogar. Recorremos casi toda la ciudad de Córdoba, empezamos por el barrio de la Fuensanta y continuamos por Vía Norte, Ciudad Jardín, Zona del Zoco y ya bajamos un poquito para la zona centro. Nos encontramos de momento a mucha gente que nos estamos encontrando este curso que hemos empezado alrededor de unas 70 personas, nos podemos encontrar en una noche y le ofrecemos por lo que llevamos, algo caliente a la cena, algo de abrigo y sobre todo también cariño y conversación porque entendemos que casi nadie se para con ellos ni nadie tiene con ellos un momento de interesarse por cómo están y qué necesitan. Francisco es una de estas personas sin hogar que Cáritas ha podido atender en esta salida. Las circunstancias lo han llevado a este extremo del que espera salir pronto, por desgracia, no es el único. Por ello, estos voluntarios continúan con su labor hasta entrada a la madrugada. Normalmente, sobre las doce y media, una como muy tardar, es cuando ya nos recogemos porque también entendemos que a esa hora molestamos más que ayudamos. Entonces, pues intentamos ser rápido al principio y dedicarle a cada uno su tiempo pero entendiendo que los últimos también necesitan de nosotros y necesitan que nos acerquemos un ratito sin que sean a alta hora de la madrugada. Una labor generosa y necesaria porque, desgraciadamente... hay gente en las noches de Córdoba.